Las nueve de la mañana, les decíamos antes de ir a tanda que desde este miércoles en la mañana la Cámara de Representantes comenzó a votar el proyecto de ley de urgente consideración con estos cambios que se hicieron en 32 artículos y estamos con el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, que estás apurado más porque te tenés... ¿A qué hora arrancamos? A las diez, terminamos una y media. Decí que queda cerca del Palacio. Sí, sí. Eso se tuvo cuenta el momento. Si no se agarra ninguna movilización en el Palacio, llega bien. Esperemos que no, estamos con los tiempos. Bien, estos 32 artículos que se cambiaron en el Senado, ¿a qué se deben estas modificaciones? Son algunos aspectos gramaticales y aparte cada Cámara tiene su independencia. Acá hubo un tratamiento durante el Senado de 45 días, como establece la Constitución, que es el plazo que tiene la primera Cámara que recibe. Una vez que estuvo aprobado en el Senado, pasó a diputados que tiene 30 días. Se formó una comisión especial en la cual participan más partidos políticos que en el Senado. Hay que tener en cuenta que en la Cámara de Diputados tenemos siete partidos políticos. Y que, bueno, se hicieron modificaciones que básicamente tienen que ver con aspectos gramaticales. Y en donde en la jornada de ayer, o mejor dicho, en la jornada que comenzó ayer y terminó una y media de la mañana. 15 horas más o menos. Sí, 15 horas y media. Se aprobó el proyecto de ley en forma general, que fue acompañado con votos de seis de los siete partidos políticos que componen la Cámara de Representantes, ya que también un diputado opositor, como es el caso de César Vega, del PERI, acompañó el proyecto de ley de urgente consideración en términos generales. Entonces, ahora lo que pasamos es a la consideración particular. Es decir, están los distintos capítulos, el de Seguridad Pública, el de la Secretaría de Inteligencia del Estado, el de Educación, el de Economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora en estos días lo que vamos a hacer es pasar a una consideración del articulado para que se le dé aprobación por parte de la Cámara de Diputados. Y a posteriori va a pasar, como hay modificaciones, al Senado para que lo considere en 15 días con las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados. Mencionabas a Vega, los artículos 501 y 502 del medio ambiente van a salir, al final no van a salir, parecía que no estaban los votos de Cabildo al final. Ahora cambiaron el articulado, quedaron 478 artículos, todo el tema de las protegidas. ¿No se eliminaron los dos artículos? No, 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 todavía se siguen conversaciones. Pero están entre esos 32 que cambiaron, ¿no? Está, sí, hay una modificación. ¿Y en qué sentido cambió? No, cambió en la coordinación con las intendencias. En vez de que sea un acuerdo, que se trate de un acuerdo, lo que hace es que se coordina a través de la política nacional con las políticas departamentales, bueno, con la finalidad de definir los criterios. Pero todavía no se sabe cuál va a ser la aprobación definitiva, porque también dentro del articulado, cuando se vota en el plenario, a veces se dan ciertas modificaciones, o porque los miembros de la comisión se ponen de acuerdo en una nueva redacción. ¿Todavía están discutiendo esos artículos? No, básicamente está. Yo creo que pasa que en el detalle, que yo como presidente de Cámara no integro la comisión especial, por lo tanto a veces hay detalles que manejan los propios miembros de la comisión, en cuanto a que tienen elasticidad en la redacción final del artículo, que por un tema de respeto también al trabajo de los legisladores en esa comisión, prefiero no ser contundente en cuál va a ser la redacción final. Pero desde la forma, Martín, ¿qué pasa si esos artículos no se votan ahora en diputados? ¿Quedan fuera? No pasa absolutamente nada, sí, sí, claro. ¿Quedan fuera? Quedan fuera, sí, sí. ¿Y el resto pasa al Senado? Porque después, claro, pasa al Senado, el Senado lo que hace es analizar el proyecto de ley. ¿Y no lo puede modificar ya? No, ahí en caso de que haya cualquier tipo de modificación, se pasa a la Asamblea General por el marco de 10 días. ¿Cuándo pasa el Senado? Y bueno, ni bien se vote, hay plazo hasta el 7. ¿Hasta la semana que viene? Hasta el martes 7. Y ahí después el Senado tiene 15 días. Tiene 15 días para analizar las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados. Porque acá podían pasar diferentes escenarios. O que la Cámara de Diputados votara el proyecto tal cual vino del Senado, en donde hubiera prosperado con la normalidad, ya no pasó, porque hay modificaciones que ya al haber sido votadas en comisiones, claramente están los indicadores que van a ser respaldadas por la definición del plenario. Por lo tanto, al haber modificaciones, lo que prevé la Constitución es que pasa la primera Cámara, que fue la que... ¿Y qué crees que va a pasar en la primera Cámara? Ah, creo que no va a haber inconveniente. Porque, ¿qué pasa? Lo que establece el proyecto de ley urgente de consideración, a diferencia de otro tipo de normas, como es el proyecto de ley de presupuesto, rendición de cuentas, es que si no se expide dentro del plazo, se va por aprobado. Eso es lo que se lo hace especial, digamos. Claro, eso es un diferencial con otro tipo de normativa, como puede ser la Comisión del Presupuesto. Pero como en definitiva hay consensos, y se llegan a los acuerdos necesarios, en la gran mayoría de los artículos, ante la pregunta de Juan Miguel, a veces se le pone mucho hincapié en qué pasa si un artículo no prospera, y además, en realidad siempre se dijo que esto es un dramatismo. Se llegan a los acuerdos, se llegan a las mayorías, los artículos prosperan. No se llegan, los artículos quedan por el camino, ¿se tratarán en otra ocasión o quedarán sin tratarse? Ya ha ocurrido con otros temas. Ya ha pasado. Por supuesto, y hay que tomarlo con absoluta naturalidad, pero yo creo que fue una señal muy importante que seis de los siete partidos políticos que integran la Cámara de Representantes en la jornada que comenzó en el día de ayer, ya aprobaron el texto en la consideración general. Así que en estos días vamos a banalizar el articulado capítulo por capítulo. ¿Te sorprendió el voto del Peri? No. ¿Por? Porque le di muy buena disposición al análisis y en varias oportunidades destacó algunos aspectos que consideraba muy importantes y por lo tanto no... Como por ejemplo, lo invitaremos acá para que lo diga, pero como adelanto, ¿qué fue lo que destacó Vega? No, no, eso no me corresponde a mí. Aparte, yo trato de ser muy respetuoso, que como a mí me toca moderar, trato de no meterme tampoco los días y vueltas de cómo cada legislador se expide, porque entiendo que no me corresponde. Además es mejor evitar la Vega que la señora de Representantes. No, no, por eso, eso descontado. No, porque además nos trae la fruta, la verdad. No, a mí también. A vos también. Me llevó Membrillo que terminó en una pastafrua. Claro, ¿viste? Venga, claro, también te voy a sumar puntos para seguir recibiendo los insumos que Vega permanentemente nos acerca. Que además son de primera. No, pero con César Vega, aparte, no solamente en el tema LUC, en general yo creo que ha sido una gran contribución a la Cámara de Representantes. Es sumamente sensato, con una honestidad brutal, más allá de estar a acuerdo. En otros casos estamos en ciertas diferencias, pero me parece que tiene una vocación de servicio muy importante y que habla siempre de lo que dice Vega lo piensa a rajatabla y me parece muy importante en esta actividad. Por lo tanto, tiene una excelente relación más allá de... La tendría si hubiera votado en contra del proyecto de... Sí, y ahora justamente hablando de Vega y de la relación con los distintos partidos que son muchos en esa Cámara, ¿cómo se vienen dando las discusiones? ¿Cuál es el ánimo? Porque muchas veces lo que llega, lo que sale a la luz es cuando las discusiones llegan a un término... Son 15 horas también, ¿no? No se puede seguir al pie de la letra cada intervención. Lo que más se ha dado a conocer quizás es lo que sucede en esa media hora. Sí, en realidad, en términos generales, es muy bueno el ánimo. De hecho, ayer se destacaba, independientemente de los diferentes votos y las diferentes argumentaciones de acuerdo a esos votos, el buen clima que hubo en la comisión. Y eso es algo que en nuestro país todos debemos estar o sentirnos orgullosos. Hay un buen clima, incluso en la diferencia, incluso en el debate acalorado. Y eso fue destacado permanentemente. Ayer, en 15 horas y media de sesión, la realidad es que fue con absoluta. Se marcaron posiciones que en muchos casos mantienen diferencias, que son legítimas, y se hace dentro de la tolerancia y el respeto. Y pasa también que a veces en el debate acalorado uno se puede ir un poco más, pero siempre se corrige. Así que en eso con absoluta naturalidad. Ahora que pasó bastante tiempo, Martín, ¿qué reflexión hacés? Y hablas de debates acalorados. ¿Qué reflexión hacés del episodio con Verónica Amato? Valoraciones reglamentarias que hago permanentemente. A veces... Pero ¿qué reflexión personal te merece todo lo que es la situación que te dio? Ella dice que ese hecho llevó a que ahora, por ejemplo, se escuchen más a las mujeres y que hablaran mujeres que nunca habían hablado. Yo no quiero entrar en polémica con eso. La cámara en sí, y eso lo puede ver cualquiera que vaya un día a una barra o que vea, a veces hay ambiente de dispersión, pero está hablando quien está hablando, sea de género que sea, sea del interior o de Montevideo, tenga la edad que tenga y demás. En lo personal no siento que sea producto de determinada característica. A veces hay atención. Es muy conjuntural en eso. Y en realidad uno está en permanente aprendizaje en esto. Bueno, ¿cómo lo viviste vos ahora que pasó todo esto? No, yo lo paso a lo mismo como valoraciones reglamentarias. A mí, muchas veces... ¿Pero cuál te pareció el exceso? El exceso en el... En su intervención. Yo ya, digo, lo dije en varias oportunidades. Bueno, pero creo que Facu va por ahí también. En esto del aprendizaje, si has cambiado algo. Claro, como en este rol nuevo que tenés y fue la primera quizás. Más cuando se trata de una media hora previa o cuando se trata del fundamento de voto y por qué. Porque cuando se da el debate, por ejemplo, como se va a ver el artículo por artículo, en cualquier alusión, en cualquier situación donde un legislador quiera una réplica, se le da la palabra al legislador y establece la réplica, su fundamento y demás. En la media hora previa no hay alusión. Está prohibido la alusión. Entonces yo soy mucho más cuidadoso al reglamento en esas instancias porque otro legislador que puede tener algo para decir de determinada exposición no tiene la chance de hacerlo o como el fundamento de voto que en los casos del debate común. Como todo, te vas adaptando. Voy a poner un ejemplo a nivel general. Al principio, yo era muy reglamentarista en cuanto a los tiempos. Y se me quejaba mucho los legisladores que a veces caía con que se había terminado el tiempo y no podía redondear la idea que capaz que restaban ciertos segundos. Y en esto uno no puede ser necio. Entonces, con el tiempo lo que vas haciendo es moderando. Pasás de la aplicación de un reglamento que evidentemente yo creo que hay que aplicarlo, evidentemente, pero a saber manejar los tiempos para contribuir... Para ser más flexible. Para contribuir... Empezate a lo Castrilli y ahora dejá que se agarren un poco en el área de algo así. Empezate a lo Castrilli. Es que va pasando eso porque aparte una de las cosas que la valoración del reglamento es a nivel integral. Muchas veces lo que dice que el presidente por sí o por indicación de un legislador tiene que tomar determinada medida. Con el tiempo lo que se hace es que los legisladores en sí también intenten darle curso al debate y en todo caso si se descarga el debate por cualquier intervención. Y Mariano, no quiero escapar de la pregunta. Uno actúa con buena fe siempre y yo entro cada vez a dar lo mejor de mí. Claro, no. Es que eso no estaba en discusión. La pregunta sería, bueno, con todo este aprendizaje que decís que además vas escuchando del otro lado, si hoy te vuelve a pasar lo mismo, ¿actuarías igual? No se puede juzgar el pasado con los criterios del presente. Uno toma una decisión en segundos en donde... Pero pasaron poquitas semanas. Esos segundos permiten de... A ver, para hacer tema gráfico, ¿la podría haber dejado pasar? Sí. La decisión que tomé en esos segundos fue no dejarla pasar. ¿Tengo sentimiento de culpa? No, no tengo sentimiento de culpa. ¿Me sirve la experiencia como aprendizaje? Por supuesto que sí. ¿Te arrepentís? Pero me sirve ahí... No, no me arrepiento porque como fue una valoración de forma estrictamente reglamentaria, tomada en esa franja de segundos, no es que tenga un arrepentimiento, pero no lo tengo... Aparte, hay que siempre discutir el tema de la forma con el fondo, equivocado o no. Después uno puede decir mi valoración es que voy bien aplicado o mal aplicado. Cambio la pregunta. Pero voy a poner un ejemplo. Un legislador del interior del país que está haciendo referencia a una situación de su departamento. ¿Está? Sí. Si hay algún tipo de advertencia reglamentaria, ¿es que se está en contra de lo que se está llevando adelante por ese legislador? No, es un tema de forma. Y te voy a decir en qué no me arrepiento. En que si el mismo texto o la misma exposición la hubiera dado un hombre, yo hubiera hecho esa advertencia si me remonto a ese momento. Por lo tanto, no... Pero luego de aquel episodio hubo una cantidad de algunas críticas o reflexiones, o... No, muchas. señalamientos. bueno, se debatió mucho el tema. Efectivamente Martín lo estaba haciendo una mujer y de lo que estaba hablando era de eso, ¿no? De exigencia. Pero bueno, con razón o sin razón. Forma y fondo. Sí, sí, hubo una cantidad. Eso ocurrió y después hubo críticas, debate y todo. Y luego, usted hizo su reflexión personal. Mañana, pasa lo mismo, ¿hace lo mismo? No se puede estar estirulando. Es la misma pregunta. Tampoco hipótesis. Para mí era mucho más fácil, para mí era mucho más fácil la clásica disculpa después del evento y salía el tema. Pero yo no quiero hacerlo políticamente correcto si no lo siento. Yo quiero hacerlo correcto en cuanto a lo que yo entiendo. A veces es el error y a veces es el error. No porque es una valoración reglamentaria que te digo que hice en la fraca, que entiendo que se podría haber dejado pasar, pero que entienda que se puede haber dejado pasar o que a uno le sirva la experiencia, para afrontar nuevas situaciones, es muy distinto al sentimiento de culpa. Yo cuando pido disculpas es porque siento, porque tengo la sensación de... Igual viene ahora que estira Morán que tiene una pregunta. Pero aparte fue esa jornada que después se vitaliza. Aparece el clima. Porque eso también es bueno ver. Hay fragmentos que si uno saca un fragmento puede llegar a determinadas conclusiones. Si uno ve el programa integralmente, que fue muy buena onda y para mí eso que vos decías de las críticas, Leonardo, aburrido sería que uno tiene esta actividad y no puede aceptar críticas. Yo son bienvenidas las críticas. Y yo estoy dispuesto a hablar y a recibir sugerencias y aparte no soy infalible y por supuesto que me puedo equivocar. Y por supuesto que en la óptica de las valoraciones de quienes son destinatarios en estos casos de valoraciones reglamentarias tienen todo su derecho a expresarse. a mí me ha pasado mi partido político que me han hecho referencias no han trascendido en diferentes valoraciones reglamentarias. Pero si uno ve a nivel integral porque también la aplicación del reglamento no es en una jornada ni en unos minutos ni demás. Se hacen varias sesiones. Yo no lo analizo integralmente. Ese criterio era mantenido. Y todos critican al juez eso siempre lo sabemos. Bueno, pero todos critican al juez y está bien pero evidentemente que se va agarrando experiencia yo acuso recibo cuando el tema de cierta flexibilidad para que los propios legisladores pongan por eso ¿qué puede pasar dentro de dos, tres, cuatro días? No lo sé. Pero sos un juez más flexible. No, pero algo cambió. Hablar con la producción con esto de los tiempos. Pero no, no. A ver, yo voy cambiando modificando e intentando perfeccionar el día que asumí la banca porque en esta actividad si no sería muy necio decir, ah, actúo una vez y no me... Y no hago una revisión permanente de mi actuación pero lo hago en todo. Eso es negar el aprendizaje. No, pero yo soy súper exigente conmigo mismo en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque quiero ser mejor. Entonces no me permitiría que pase un hecho que entiendo que tuvo otra tendencia y yo no tener la mínima reflexión sobre este tema. Bien, Martín, te cambio de tema porque se lanzó el programa de participación ciudadana que lo que intenta es tecnificar un poco o acercar el Parlamento a la población desde dispositivos móviles o desde la tecnología. Contanos un poco de esta iniciativa que, bueno, que vos propulsaste. en la presidencia en la presidencia de Cámara nos trazamos diferentes objetivos. Fortalecimiento del control que en eso implementamos un procedimiento de fiscalización o de monitoreo de los pedidos de informes que salen de los diputados. Por otro lado un fortalecimiento desde el punto de vista técnico de la legislación que impulsamos un programa de monetización legislativa y un programa de participación ciudadana que lo que hace es aprovechar herramientas informáticas para que la ciudadanía pueda participar. entonces el programa de participación ciudadana consiste en una plataforma digital que está enlazada a la página del Parlamento en donde la ciudadanía puede intervenir de tres formas. La primera es haciendo aportes o comentarios a los proyectos de ley que presentan los diputados. Están todos cargados en la plataforma entonces puede hacer aportes ya sea en una consideración general o en una consideración particular de los diputados artículos. Y esto es todo con nombre y apellido porque también pienso que se podría transformar como muchas veces en los portales de noticias por ejemplo que se comentan noticias con niveles de violencia sumamente altos. En eso estamos trabajando para evitarlo que son comentarios que no van contribuyendo. ¿Y en esos comentarios a dónde irían? ¿Quién los recibiría? Hay una persona que está trabajando justamente en la recepción porque lo que hace es enviarlo a la comisión que trata el proyecto de ley y al legislador que presentó el proyecto de ley. Esto en lo que tiene que ver con iniciativas presentadas por diputados que ya están cargadas en esta plataforma. Otra forma de participación es ingresar en determinadas comisiones o en determinada comisión y sugerir que la comisión trate determinado tema. Para poner un ejemplo un ciudadano ingresa en la comisión de salud y sugiere pide actualizar por ejemplo la ley de diabetes o implementar una ley para celíacos. Esa es otra la segunda forma de participación que se tiene en este programa. O sea que en realidad es proponer. Llegaste ahí. Proponer aportes, proponer temas y la otra es sugerir directamente un proyecto de ley determinado para que una comisión estudie. Porque me acordaba de parte de la propuesta justamente del Partido Digital pero iba un poco más allá. Yo estuve reunido con el Partido Digital tienen aportes muy interesantes ellos le dan un carácter vinculante hablaban también de un sistema de peticiones que si se lleva a un nivel de aprobación sí o sí la Cámara lo tiene que tratar ahí hay todo un tema formal en este caso no es vinculante en este caso son insumos así como cuando un legislador está de recorrida y recibe insumos o cuando determinada organización solicita ser recibido por una comisión para brindar insumos esto lo que hace es aprovechar la tecnología para que la ciudadanía pueda realizar estos aportes también a través de esta herramienta informática que ya estamos recibiendo porque aparte en cada proyecto de ley está la opción de calificar en cuanto al grado de satisfacción que le genera ya hay una cantidad de visitas y ya están llegando las propuestas que estamos derivando de las diferentes comisiones nos parece que es un ida y vuelta con la ciudadanía que fortalece la representación que fortalece el vínculo y que en definitiva perfecciona nuestro trabajo a mí tiene un montón de riesgos también pero es interesante por lo menos hacer el experimento hay que asumir riesgos y aparte corresponde nosotros somos representantes nacionales obviamente que en una democracia representativa pero escuchar recibir insumos y después actuar en consecuencia para tener más elementos al momento de tomar las decisiones yo creo que es muy importante para nosotros por lo menos para mí y para el resto de los legisladores Martín Lemas muchísimas gracias te dejamos ir porque arranca en 10 minutos pero se llega se llega muchas gracias tenemos que actualizarlo